El hecho de que tú mismo tengas dislexia, el que tengas una condición que te hace, quieras o no, sentirte diferente, que en una clase sabes que eres diferente a tus compañeros, el que no tengas con quién medirte porque no otras personas tienen una condición, hace, y me gustaba cuando tú decías, que de alguna manera te obliga a que tengas que competir contigo mismo o ponerte tú misma tus propias metas. Y comparto esta parte cuando tú dices, si leo un día, luego cuánto leo en una semana, o si logro esto, luego cuánto logro en una semana. ¿Cómo se va forjando esa determinación? Yo creo que tiene que ver también el ejemplo que he visto en casa. Yo he visto, mis padres son muy trabajadores, mi padre trabajaba en un banco y no le he visto nunca faltar ningún día al trabajo, y entraba súper pronto por la mañana y siempre se levantaba muy pronto por la mañana antes de mi madre y de mí y se iba y no ha faltado ni un día. Mi madre trabaja, es trabajadora pública, entonces en España para eso tienes que sacar unas oposiciones, supongo que en Ecuador se ha aparecido. Y ella, bueno, eran suposiciones muy difíciles, entonces ella suspendía, se volvía a preparar, suspendía, volvía a preparar, suspendía, y acabó sacándose las oposiciones cuando yo tenía 28 años. Y yo vi eso desde que era muy pequeña, o sea, veía a una persona esforzándose, cayéndose, volviéndose a levantar, cayéndose. Entonces creo que tiene que ver mucho lo que he visto en mi casa, eso es lo primero de mis padres. Y luego, pues, ser muy cabezota, o ser muy tenaz, ¿no? Pues claro, entonces cuando tienes dislesia, como no te puedes comparar con el resto, pues si te comparas con el resto está claro que vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me comparo conmigo misma y viviendo si yo voy mejorando, al menos voy mejorando yo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si copiaba, hacía un ejercicio y copiaba una hoja cuando era pequeña, que eso cuando tienes dislesia cuesta mucho, ¿vale? Pues me calculaba el tiempo y decía, ah, vale, he tardado 37 minutos en copiar esta hoja y me la apuntaba. Y entonces luego al día siguiente, cuando tenía que copiar otra hoja, veía cuánto tardaba. Entonces iba viendo que poco a poco pues se iba mejorando, ¿no? Entonces es como, bueno, ahora que está muy de moda esto de la gamificación, ¿no? Pues esto es lo mismo, me gamificaba mis deberes, o me gamificaba para, pues, bueno, porque me motivaba al final ver que me iba superando a mí misma. Y ahora con 35 años es igual, ¿eh? O sea, estoy en el trabajo y tengo que hacer una terea y digo, uy, qué rollo, venga, voy a ver si cada vez la puedo hacer más rápido.